Y aunque el presidente Luis Abinader había dicho recientemente que el tema no se iba a tratar oficialmente en el acto, su acto de juramentación, ese espectáculo que se está montando en el Teatro Nacional, luces, fuego, cámara, acción, aunque ya Marc Antony dijo que no viene, hizo esa daña tampoco. Anda el diablo. El presidente de Panamá, Mulino, Rafael José Rafael, José Raúl, José Raúl Mulino, pues dijo que el tema de Venezuela se va a tocar aún sea en los pasillos, o sea que para él es algo primordial y que quiere conversarlo con su amigo Luis Abinader. Les voy a decir algo, ha sido desmentido esa versión que dio en sus plataformas, pero el comunicador peruano Jaime Bailey había informado también recientemente, tan rápido como esta misma semana, que a Maduro le habían hecho ofertas para salir del poder. Y entre ellas se decía, según Jaime Bailey, que Panamá y República Dominicana estaban dispuestos, esos países, a recibir a Nicolás Maduro, y supongo que a parte importante de su séquito, porque no es Maduro solo. No, porque yo quiero ver eso. Entonces, entonces, el presidente dice eso, de repente pone a, como que pone a pensar, pone a pensar a uno. Pero, yo lo he, ya lo hemos aquí analizado, lo hemos, hemos hablado, conversamos con nuestro querido amigo Javier Nogueras, y yo decía, bueno, si Maduro es inteligente, no se va a instalar en un país que está bajo el mando y bajo el control, un patio trasero, una cosita, una pelotica de jugar que tiene Estados Unidos, que es República Dominicana, no se va a instalar aquí. Sí, entonces, no, por eso es que yo no creo que, que eso, que eso tenga, tenga muchas ideas. A mí me parece más un bulto. Pero aquí llaman a los presidentes para que, hey, cuidado, si va. A mí me parece más un bulto, que quieren, que quieren hacer tu presidente para importantizar, importantizarse de más. ¿Tú entiendes? A mí no me, a mí no me parece nada que vaya a ser algo productivo realmente. No, lo que pasa es que estos, estos tipos quieren aprovechar el escenario de crisis venezolana para montarse en el discurso, ¿no? De la justicia y reclamar transparencia, democracia, haciéndose un trabajo de relaciones públicas ellos mismos. O sea, para que vean que estamos del lado de los correctos. Un mismo Luis Abinader, que lo analizamos aquí, que apresuradamente dio unas declaraciones ahí de Estado a Estado. Y no sé, uno se pregunta, pero Luis Abinader, por Dios, con tantas cuestiones que usted tiene aquí, en las elecciones de aquí. Con los, los financiistas de su partido, claves para llegar al poder. El diablo líquido. O sea, ¿de qué, de qué legitimidad tú me estás hablando? O sea, como para ser uno de los primeros países en decir, hey, hubo fraude allí. Entonces, sabiendo ellos, ¿no? Sabiendo el presidente de Panamá y sabiendo Luis Abinader, ¿de qué? ¿Qué es lo que Maduro va a venir para acá? Por Dios. Primero, Panamá es aliado de Estados Unidos. Y nosotros no solamente que somos aliados de Estados Unidos, sino que fuimos uno de los primeros países que le dijo a Maduro, hey, hiciste fraude. Entonces, ¿qué es lo que tú estás, de qué ver? ¿De qué árbitro? Ah, ajá. Maduro que pues, mire, coño, ¿qué es lo que es árbitro del diablo? Estamos montados en la ola de, ¿verdad? De exigimos justicia. ¿Por qué exigimos justicia? Porque nosotros también pertenecemos a la justicia. O sea, somos representantes de la transparencia y de la democracia. Nosotros, Luis Abinader, aquí. También hay muchos, quienes están sirviendo de árbitros, básicamente son Colombia, también el gobierno de Brasil y México. Aunque López Obrador está esperando como el dictamen del Tribunal Supremo, no sé cómo que se llama, el Tribunal Supremo de Venezuela, para el fijar una posición. Pero ya se conoce, y esto está en la mayoría de medios internacionales, y también imagino que en Venezuela, que Brasil y Colombia ya le han perfilado una solución a Nicolás Maduro. Entre ellas, que se forme un gobierno de coalición, o que convoque a unas nuevas elecciones. De inmediato, María Corina Machado, Edmundo González, también se han negado a eso. No, 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 ya hubo una elección. No, claro. No, 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 lo que tiene que ella es entregar el poder. Entonces, se ha dado esa solución. Un gobierno de coalición. ¿Qué es? Que sirva ahí, digamos, de una especie así como que de transición. Pero es que el tema, mira, tú sabes el tema del Edmundo y las denuncias que ha hecho el gobierno. Bueno, para mí, yo lo que veo es que no hay un consenso con el tema de que Edmundo, real y efectivamente, asuma el liderazgo de Venezuela. Estados Unidos sí, porque Estados Unidos tiene, verdad, ve en Edmundo un aliado. Recuerda que está altamente vinculado a una agencia estadounidense, que salió en los papeles. ¿Lo sabes? Los papeles de Diodado Cabello. Eso mismo. Los Diodado Cabello. Eso mismo. Entonces, ese storytelling lo utilizan grandes potencias como Rusia y China para justificar. No, 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 está bien que Maduro no. Vamos a consensuar, pero que no sea Edmundo. O que sea un hombre de Estados Unidos. Vamos a dejar que lo quiten que los otros van a poner de ellos. No. Vamos a poner otro. Un tercera vía. Entonces, la que más posiblemente pudiera calar es un gobierno de transición. Ellos proponen de coalición para no salirse de la jugada. Dicen, bueno, de coalición, ¿qué quiere decir eso? Quedamos tanto dirigiendo. Vamos partiendo el pastel. Bata María, Bata Corina, Bata El Mundo y dos o tres más de diferentes sectores hacer a los colegiados de transición para hacer otras elecciones. Y ahí competen democráticamente sin el control del régimen de Maduro. Entonces, en ese escenario, en ese escenario, ¿cuál es la diferencia entre eso y que se quede Maduro? Bueno, analízalo. En lo que la chava y viene y se llega a un nuevo consenso donde ya la oposición se puso de acuerdo y llevó a un candidato que era Edmundo, proponer una coalición como gobierno de transición, ¿verdad? Es proponerle a una oposición que nunca se había logrado poner de acuerdo con eso finalmente, volverse a poner de acuerdo. Es otra prueba de fuego. Y en lo que eso se pondera, en lo que eso se analiza, en lo que se llega a un consenso a esa propuesta, Maduro sigue gobernando. Maduro está en el poder. Y las vainas se van enfriando. En cualquier momento, Maduro recula. Porque ya el CNE lo declaró ganador, es lo que te va a dar la Suprema, que es una compañera de él, de partido. Que diga, es lo que dijo el CNE, tan, diodado tan descarado, que sabe que está diciendo diodado cabello. Pero el CNE nunca ha dado actas. ¿Te cuentas que lo hablamos aquí? Sí, sí. Entonces, ¿qué te quiere decir eso? Ellos están diciendo, ¿qué es lo que van a hacer? Ellos están diciendo de antemano, ¿qué es lo que van a hacer? No. Nosotros lo vamos a quedar. El CNE lo declaró ganador. Lo pusimos en manos del Tribunal Supremo y la especializada electoral. Van a investigar y van a decir que el CNE tiene razón. ¿Y cuál es la razón del CNE? Que ganó Maduro. ¡Ya! ¿Y qué entra el mal? Bueno, yo... La única forma de que Maduro hubiese salido de ahí, era... Un pie para adelante. Era, no, era mantener el pueblo en las calles. Iban a haber derramamiento de sangre, lamentablemente. Pero, si ustedes se fijan, ¿quiénes son los que están hablando de todas esas posibilidades, de todas esas opciones que le están dando al régimen? Eh... Que si ven para acá, de exilio, que te vamos a garantizar impunidad, que te... Que la coalición, que le den nuevas elecciones. Todo eso lo están hablando la oposición, ¿verdad? ¿Y cuál es la posición? Cuando usted ven a... Cuando tú ves hablando a Dios Cabello o a Maduro. ¿Tú crees que esa gente está en eso? No, en qué lado. Ellos están en el que... Todo eso es de nosotros. Y nadie nos va a sacar de aquí. Y ya ellos cortaron la inercia de la gente en la calle. Ya Venezuela, poco a poco, vuelve a su normalidad. La gente a su trabajo. Ya están abriendo las tiendas. Y tienen 25 años. Están acostumbrados. Esa vaina se perdió ya la oportunidad. Y se perdió cuando... Pues bueno. Miedo. A perder la vida. Pues bueno. ¿Ganó quién? Los que tenían las armas. Bueno. Y tú dices que tenían que estar en la calle riegándolo todo. ¿Qué vamos a hacer, Mario Herrera? ¿Qué vamos a hacer? Y esto pasa aquí. ¿Qué vamos a hacer? A esperar que los otros países negocien y que... No, no, no. Nos matamos todos. Ah, entonces. Entonces, ¿qué ha pasado en el año 65? O antes, cuando la gente se tiraba a la calle. Dispuesto a lo que sea. Entonces, lo que yo digo, María Corina, o sea... Ella pasó a la... Yo creo que está en la clandestinidad. Sí, sigue en la clandestinidad. Y eso no debió ser. Ella era la libertadora de Venezuela. ¿Tú crees que decimos Bolívar... ¿Matar a la que van? Bueno, amigo. Es una guerra. Y te lo estoy diciendo de verdad. O sea, una guerra. Esos tipos se van a quedar ahí, ya. Que se le pusiera a ella de blanco fácil. Para que esos tigres le explotaran. Tú sabes que Maduro se dispuso a eso. El pueblo estaba con ella. No diría a ti. Maduro, Maduro. La única salida que te le queda ahora es constituirse oficialmente en dictadura. Ya el mundo entero repudió y no lo reconoce. Ya él es un presidente ilegítimo. No como en otras ocasiones. Ahora es ilegítimo. Totalmente. Porque el presidente ilegítimo fue Guaidó en su momento. Ahora lo es Maduro. Él tiene los días contados. Ahí. Sea mañana o sea pasado, tiene los días contados. Lo tiene contados ahí. Yo lo que digo es que la oposición... ¿Desde cuándo lo tiene contado? Debe entender... No, ahora lo tiene contado. Debe entender... Desde que ganó, lo tiene contado. Y mira, desde que ganó, lo tiene contado. Y te voy a decir algo. Yo no creo que sean la mayoría de los países que lo declaran, que no los reconocen como presidentes. La mayoría. Serán los países occidentales. No la mayoría. ¿Cuántos países de este lado lo reconocen? ¿Tres? ¿Cuántos de tres? No, tres no. ¿Tres no? ¿Quién? Tres no. Bueno, tú dices de este lado. Pero es que el mundo no es occidente. Pero, mi estimado... Bueno, y la construcción, que es occidente. Si vamos a mayor parte de habitantes, está del otro lado la mayor parte de habitantes del mundo. Entonces, cuidado. Que de repente, yo estoy de acuerdo con Maracayo. Han pasado los días, Mario. La gente se ha replegado. Y esto están... Ya ahorita había Tarek... ¿Cómo se llama? Tarek Zapp. Tarek William Zapp. ¿Qué se llama, verdad? Sí, el fiscal. Estaba hablando de unos opositores que son parte de una secta satánica. Oye, ¿por dónde van ya? Que son parte de una secta... Oye, oye lo ocupado que están ahora mismo. Bueno, entonces, ellos están haciendo su vaina, su plan, lo están ejecutando con toda, con toda... No te voy a decir parsimonia, pero con buen ritmo. Al ritmo de ellos. Y además de eso, tomaron una medida que yo no la veo mal, ¿eh? ¿Cuál? Estoy de acuerdo con esa medida. Lo que pasa es que ahora no luce. ¿Cuál? O, regular las ONGs. No, yo estoy de acuerdo. Sí, sí, pero... El país, en los países donde hay mayor presencia de ONGs, donde mayor inciden, esos países no se desarrollan. Se los lleva el diablo. Y son países que sirven a la CIA. Y son, perdón, organizaciones que sirven a la CIA. Y aquí en República Dominicana... Y aquí en República Dominicana estamos sufriendo esa vaina. Aquí estamos perdiendo nuestra identidad. Vamos a estar claros con eso. Y eso lo ven ustedes. A mí no me vengan... A mí que no me vengan ni que... ¡Qué comunismo! No me vengan con comunismo. ¡Qué mierda! Que los primeros que están de acuerdo con lo que yo estoy diciendo son los nacionalistas. O lo que se llame, dicen que nacionalistas dominicanos. Vamos a estar claros con esa vaina. Maduro, la asamblea, qué sé yo qué, o el parlamento, qué sé yo. La asamblea. La asamblea. Una reglamentación muy dura para las ONG. Y también mecanismos... Van a regular esos mecanismos de financiación. Pero es para eso. Para cortar las operaciones de estas organizaciones que, en este caso, no benefician al gobierno. Bloquean Twitter y WhatsApp. Bloquean Twitter. Eso es una barbaridad. Yo estoy de acuerdo con ustedes. Pero fíjate. Pero la ONG... Yo todo eso no está mal. 70 y pico por ciento votó en contra de Maduro. Un 50% de abstención bastante grande. Que eso también se le suma a... O sea, se le resta a Maduro. Y este señor se da el lujo de estas medidas de... Cero Twitter. Cero WhatsApp. Y no pasa nada. Se va a quedar. Ya. No, está quedado. Está liquidado. La gente cogió miedo. Él está liquidado. Y no hay forma ya de sacarlo de ahí. Él está enquistado en el poder. Porque no fue que cogió miedo Maracayo. Sino que la gente sintió. Bueno, ya perdimos la batalla. La gente se rindió. Bueno, ya perdimos. La gente lo que analiza es, bueno... Estamos aquí. Pasó lo que pasó. Estábamos en las calles. Volvimos a las casas. ¿Y qué ha pasado? Maduro sigue dirigiendo. ¿Qué voy a hacer? Tengo que seguir comiendo. Tengo que seguir produciendo. Tengo que seguir viviendo. Ya Maduro se quedó. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que hemos hecho en los últimos 25 años. Chuparnos a otro loco ahí. Tenemos que vernos en ese espejo, señores. Claro. Porque con esto que se atrevió a hacer Maduro, de robarse una elección a la clara, sí. Los cinco miembros del Colegio Electoral de Venezuela, del Consejo Nacional Electoral, ¿dónde están? ¿Dónde están? Lo han hablado. Y van a hablar. Pero hay parte de la oposición ahí que son miembros del... Son cómplices. Ahí vimos ahora cómo es cómplice también el Poder Judicial. O sea, aquí se le quitó la careta ya, ¿no? Cómplice. La Asamblea Nacional dominada por ellos. Entonces nosotros tenemos que vernos en ese espejo. Cuando le damos todo el voto a un solo partido. ¿Entiendes? Cuando aceptamos que un presidente de la República haga un contrato como el de Arodon. Por ejemplo. Y eso lo aceptamos. No pasa nada. Cuando aceptamos que metan a un Henry Molina en la Suprema Corte de Justicia. Eso lo aceptamos. Un tipo que estaba haciendo campaña ahí con el pelea. Eso lo aceptamos. Mire cómo estaba Venezuela ahí. Por ejemplo. La que Maduro le llevó el acta. Mira, decide usted porque usted es el Poder Judicial. Alcaldesa de ellos. Entonces tenemos que vernos en ese espejo y ser extremadamente críticos con estos tipos que toman decisiones aquí. Y no estar aplaudiéndoles. Y no estar con la polarización de, ah, no, yo soy del PLD. Y como yo soy del PLD, voy a estar en todo contra del PRM. Y como yo soy del PRM, voy a estar en contra. Y todo, señores. Estoy haciendo el juego. Nosotros tenemos que estar con el que haga las vainas bien. Olvídense de ser partido. La gente no debería tener partido, loco. La inmensa mayoría. No debería tener partido. Yo no debería tener partido. Y la gente debería de votar. Porque el partido debe ser pequeño. De verdaderamente. Por programas. Por programas. Y por propuestas. Y no solamente por propuestas. O sea. Y evaluar a los mandatarios. Lo de aquí. De todas partes. Por sus acciones. Yo no estoy de acuerdo. En mucha vaina de Bukele. Por principio. Pero Bukele resolvió un maldito problema. Que hay que celebrárselo. Resolvió la delincuencia. Y resolvió el problema de las maras. Oye, esa maldita vaina. Eso es lo más fuerte. Que demostró el tema de las mafias. En todos los niveles. Porque cuando empezó el problema de la inflación. La zona de competencia. No sé si tú recuerdas. Pero claro. Y les dijo. Miren. Hacia el aumento de precios. Y vaina. Los supermercados. De especulación. Dejen de especular. Que yo sé cómo que funcionan. ¿Verdad? O sea. ¿Cómo fue que yo enfrenté? Y yo les dije. A la Mara. Que le voy a enfrentar. Usted sabe. Y todo el mundo creó que era un chiste. Y miren lo que les pasó. Ahora están diciendo ustedes. No es chiste. Mañana me va a bajar los precios. Y me pone los precios que son. O yo voy a resolver con ustedes. Amaneció todo barato. O sea. ¿Por qué? Porque Bukele. Mal o bien. En la forma. El tipo. Está tomando una decisión. ¿Verdad? Una decisión. Una decisión. Entonces. Y tú te das cuenta. Que la voluntad. Del poder. Puede hacer cambio. Profundo. Si quiere hacer. No. Porque. El presidente no puede. El presidente que no hace. Un cambio. En una situación. X. Es porque no tiene. Voluntad política. De hacer. Y. Y Bukele. Para mí. Lo más grande que tiene. Es que ha demostrado eso. Que la voluntad política. Si quiere. Tiene el poder suficiente. De hacer las transformaciones. Profundas. Que necesita cualquier sociedad. La quinta pata. José Maracayo. Edwin Cruz. Mario Herrera. Recuerda suscribirte. Activar campanita. Activar campanita. Dale me gusta. Para seguir creciendo. Y comparte. Y comparte. Y comparte. Y comparte. Y comparte. Y comparte.